El mariposo tiene una propiedad donde tenía yegas sembradas, había una doña, ella metía a los caballeros a hacer a hierba, su hijo, apoyado Joel y yo, Ervin, siendo marino y policía. Cuando voy a la fiscalía, ellos llegaron a mi casa con machete, a buscar el caballo que el esposo me estaba esperando al alcalde. Ellos cogieron y agredieron, machete, Joel y yo, el policía y marino. Cuando se llama la policía allá en el cuartel de la colonia Rancho Española, en San Marano, dicen que la policía llegó, lo encontró, dicen que no lo puede llevar porque ellos eran militares. No se lo podía llevar por eso. Cuando voy a la fiscalía, hay el marido de la hermana de ellos que vive con un guardia, habló con el fiscal, me engañaron, haciéndome firmar un papel con orden de una, de un, de, subjetiéndome que si yo no firmaba un papel donde decía que era una orden de alejamiento para que la dueña no se metiera dentro de la propiedad de nosotros, o de los hijos de ella, y era mentira. No era, no era verdad. Era una orden de alejamiento. Si no lo que era, un acuerdo donde el militar, el, el guardia, ya he apodado. ¿Fue un guardia entonces que te golpeó? Él le habló con el magistrado para que el magistrado me engañara, el fiscal allá en San Marano. Entonces, definitivamente, ¿qué fue lo que desató todo esto? ¿Por qué fue que te golpeó? Repícame, explícame de nuevo. Porque nosotros estemos, el marido mío tiene una finca con hierba de animales, y la madre de ellos se robaba la hierba, metiendo los caballos de madrugada. Ese día mi padre murió, que fue el 23 de este mes. Le dije explicar que yo tenía que irme, porque mi padre había muerto y yo no podía ir a la, a donde estaba mi padre muerto, y yo tenía que ir a enterrar a mi padre, y no me dejó de ir, sino que me obligó a firmar unos papeles, donde el guardia... ¿Tú le fuiste a reclamar por la tierra, por la hierba? No, no, el marido mío agarró un caballo de ellos presos, y lo que dejó en mi casa y fue a buscar el alcaldes. A lo que él fue a buscar el alcaldes, los dos hijos de ella, Joven y yo Erwin, apodados, bajaron por mi casa, con machete y piedra. Estábamos, la niña mía me le vendieron un troncón, por aquí, me la tumbaron, y a mí me dio, el marido me partió como una piedra aquí. Me ha estado que yo quería justicia, y él es lo que me dijo a mí, que yo tenía muy poca cosa, porque en defensa propia, yo lo mordí por aquí, por el cuello. Y él me dijo que como yo lo mordí, que como yo lo mordí, yo tenía que ir a la justicia, porque él, él no, él también estaba agredido. ¡Gracias!